No, me dice que está searching Y 440 No sé que tarda, a menos si no limits o wikiply, pero bueno, ya estamos acá No, 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 no No me han regalado alguna loot box, uh Qué ratas que son Ni siquiera como para tentarme que vuelva ¿Cómo tarda esta mierda, o? ¿Querés tirar un Q2P? Me parece que si salgo y empiezo a la Q de nuevo, es peor Es peor Suspecho Brigitte Pará, hijo de puta 15 dólares sale de la skin de la Mercy esta de cáncer Aguanta Terrible cáncer, ¿no? Fuerte Yo te juro que entré y miré y dije, bueno, sale 5 dólares Nos la jugamos con los pibes ahí Opa Está match Vale, bolas No sé si Se suma al Discord Sí, lo agité eso, no sé Vamos a ver Ya busco Competitive Vamos a darle un poco de changüí a el mart ¿Te la jugás? Me la jugué, me la jugué Hay que hacer divertido esto O podemos entrar el audio de esto, ¿eh? Si no entramos el audio de esto A mí me da igual Está la pantalla, la puta, ¿eh? Mati, ¿estás en el audio acá? Hello No, parece que no está A ver si yo Pateo de comprar urgente las mierdas de Sounddumperers para este cuadrado ¿De qué? ¿Viste las? Ah, Sounddumperers ¿Viste las mierdas esas que pusieron en el techo del Mercado Libre? Sí Bueno, esas mierdas, pero hay unas que vienen para la pared Yo no me doy cuenta, soy medio sordo, una mentira Voy a tirar una búsqueda al canal S abajo y Carbono Libre ¿Viste las ordered directions sobre Jahre? No Ya Nota Conta Coates rieben Viste Tete Ap Tete Gol M To Metal Lo Tete Pero subscribe Tete Gracias. 34 horas con Mercy y el siguiente es Hanzo con 5. ¿Hanzo? No, tuviste a Bastion ahí, boludo. Y Bastion 4, pero Hanzo más que Bastion. Qué raro. ¿Qué estabas pensando? ¿Le pensaste la máquina a Fabián? Sí. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, está buscando esto. Ah, sí, ahí entra, ahí entra. Seleccion a tu héroe. Qué chacana es esa, boludo. La mía es la nueva. Briquite. ¿Qué es? Eh, Support. Support Tank. La novia de Torbi o no? La hija. Verá, tiene esto. Un Flayla ahí que... Que pega y pega y cura a los que están alrededor. Después este puede tirar un Package ahí. Que te cura o te da shield. Si estás en 100% te da shield por unos segundos. Y después tengo el Shield de este. Y un Bash que stunea. Y después esto que empuja. 30 segundos. Podría haber usado un poco más habilidades. Y el ulti es un area of effect que da armor. Y me muevo como pedo. Es como para iniciar un ataque con él. Tengo tiempo. O sea, lo tiro y se tienen que sacar a mí. Mandarse. Ahí está. No. No, no. 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 Paso para el fondo, así lo separo, eh. Dale. Ah, me agarro. Esto no es tu tiempo. Está duro esto. No. Porque el Hanzo pega. Está bravo. Vamos a hacer eso. Mi ultima es casi listo. No, no, no. A ver si del orto. No. Me agarró el hijo de puta. Sí, sí, sí. No. Si no podíamos comodarlo, era... Era duro. Sí, sí, sí. No. Si no podíamos comodarlo, era... Era duro. No. ¿Dónde están? ¿Qué maja están tirando? Están ahí, ah, pegando esta bolita, ¿no? Está bien. Sí, lo vi, lo vi. Voy a sentarme. A ver. Están listos. Están listos. No. No. Sí. No. 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 ¡Ah! Me hacía un tiro de atrás, Ripper, boludo Me tiró en la espalda, me pegó Ripper Fuck, hijo de puta, boludo El Reinhardt de ellos anda muy bien Y el puto de Hanzo también Yo tengo el ulti, llego y inicio Si, pero por eso los veo a todos, ven No, no, no Qué duro que está, eh Está, está duro eso Opa Mi ulti está listo, ¡vamos esto! Está hermoso Está Ripper acá Lo vi, lo vi Ah, mira Estaba visto que iba a pasar eso No, no No, no No, no 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 ¡Vamos! 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 Bastante bien, entre todos Verítico ¡Vamos! Prepará sus defensas Seleccion a tu heroe A mí me vienen con Pharah Mercy, porque hay uno que está jugando Pharah Ah, no No está nada, ¿eh? Pinta mal esto Me falta un healer, ¿no? ¿O no? No, yo soy healer Vaya, yo soy healer No, oscuro mucho, pero soy healer igual Estás jugando a ti Eso genial Como Juani El tipo ese tiene una hora jugada con el negro del orto ¡Vamos! ¡Vamos! La veo medio brava Capaz que un Bastion para molestar, ¿no? No, no A mí me rinde un Bastion No, no, no No, no Muero con este chaco No, no O sea, con un Bastion seguro los guerrionamos más que con esta comb de mierda Tendrón 5 Subtitulado La voz 진짜 No sé que ulen como jugué aecho ¿Eh? Vean endejé como jugué a este fighter, ¿no? Lo vi bien, lo vi bien Tengo a ti, frío Hanzo. O sea, están en el mismo team. Déjame darte a ti. Esto no es tu arma. Pah, se está asustando fuerte. Pah, comí fuerte. Va, verga. ¿Y esto? Y bueno, voy a bailar un poquito en la base de la que... Nosotros estamos terminando una. Eh, salí a laburar ahora. Salí a laburar para ir a laburar. Ah. Muy bien, vos. Muy bien, vos. Eh, tiene otra. Sí. Vayan un poco para atrás. Estás medio regalado. Me parece que el gato era de Uluki, el puto este. Una duda. ¿Con quién jugaré, no? Eh? ¿Con quién jugaré? ¿Pero no estás a jugar con nosotros? Claro, lo mejor no puedes. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero si como lo juntas nunca cuenta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 hay que montar aca. Yo tengo el ulti. No, 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 no. ¿Qué? Ah, se cambio a Jun'rat este. Pero es que nos van a tirar ese ulti, su one trick es ese. No me cae en el costado para joder algo así. Me cae a mi ahora. Te haces que son high duda. ¿Si? Si. Uh, ¿se mandaron, que? Está valioso, no quedo esperando el hijo Ah loco, hay que matar al Hanzo del orto No sé que podemos hacer contra el ulti combinado ese Tenemos que aguantar uno separado ¿Quieres tirar de nuevo? Claro Pero estoy el ulti, el Ragnar conmigo solo Ahí maté a Ana Volvamos al lucho Mi ulti está listo Me maté a Hanzo Maté a Hanzo y maté a... Ario más Me maté a Hanzo Me maté a Hanzo Me maté a Hanzo Me maté a Hanzo Oh, que bien Viene por ese lado Voy a ver si los puedo agarrar para atrás La Ragnar Quiero matar a Hanzo Tiene que usar algunas visitas No, 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 no Te acerentes Lo tengo. Tengo a ti Brigitte ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Vamos a ti y vamos! ¡Vamos a volver a esta bomba! ¡Esc clouds, no te cag tiro! ¡De las que cuando... ¡Suscríbete! 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 ¡Lo bueno es que... ...los estoy frenando! ¡Me encantó! ¡Hermoso! ¡Qué rico! Marce, ¿estás pa' una? Bien Ya estaba, mi auto botella Bien Te invito Yo jugué una más y me tengo que ir, pero después vengo más tarde No sé si... No sé si... No sé si... ...no sé si... Tengo que tener que jugar con Reaper, porque tenemos 3 healers, si no... Yo juego otra cosa de balón. Yo también. Yo juego a lo que soy otro. Estoy malo con todo, ¿eh? Qué raro tener solo población de healers. Sí, la verdad que sí. No, jueguen si lo usé, yo juego a Reaper, está todo bien. O no sé, o D.Va, lo que haya. Dime por sus tiendas. Yo voy a trabajar sobre los TIE-Earth Industries. Tiene que ir a ser una escena. Venga a tener una escena. Tiene que ser un hilo. Tiene que ira. Pero no es bien. Tiene que ir a la escena. Tiene que ir a la escena. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Mirate mi esquina! ¿Qué vino? ¡Mi esquina ahora! Estás todo encendido... ¿Me reconocés? ¿Sabes, Ana? Hay procedimientos que pudiéramos mirar... ...y mirar tus ojos. ¡Claro, boludo! Pero estoy confortable con quien soy ahora. Es un buen sueño. Tali, no me acuerdo el nombre. Tali, Tali, no... Tali. Tali. Pero no se llama Tali en el... ...la esquina. O sea, no sé si... ¡Copyright! Y si es Blizzard, esto. No es EA. Sí, está, pero es tal cual, o sea... Hay Attackers Income. ¡Tali, no! ¡No me hagas cajada! ¿Qué pasó? Tali, no me hagas cajada... ¡Aquí está! Tali. ¡No me hagas cajada! les digo que el sol es el Sol de la noche tiene un soldier estoy cuidando de ti, cierra vamos a la gente abogá y me tiró a la mierda no estoy haciendo nada, no maté a uno todavía no me importa, no me importa ah como es pegas? a giguita cuando sos flipper boludo Es tuyo Ah, yo podría quitarme Te acabo de irnos, acá No chance Ah, qué molesta que Brigitte con Reaper Nunca había jugado con Reaper contra Brigitte Y es muy molesta Se rompieron el portal No sé, se ve que sí Qué puta Objetivo perdido VIEW DEFENSE POINT OBJECTIVE B JUNGRAD PRIMED AND READY Vini JUNGRAD por arriba Hay dos por arriba, acá a la izquierda Por arriba y por arriba Por atrás, bien Andá a cagar, boludo Andá a cagar, boludo No puedo contra Risa, boludo No puedo contra Risa, boludo No puedo contra Risa, boludo Nuestra compa es terrible, verga No puedo contra Risa, boludo Vivo en área mortal A ver que ya está trolleando Primera vez que voy al de trollear, boludo Me quedo bailando la base ¿Qué? Que me quedo bailando la base Vamos por atrás Un golpe, un golpe ¡Papete, get it! ¡Ah, qué triste que fue, boludo! ¿Quién estás llamando un niño? Yo me desacostumbré a jugar con Reaper ¡Aquí viene el nuevo Challenger! ¡Hola! ¿Qué? ¿Eh? O sea, capaz que estás teniendo una mala partida, pero... No, 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 porque me doy cuenta, me doy cuenta que tipo que no... O sea, capaz que también está el tema de que Brigitte molesta bastante jugando con Reaper Y antes no estaba Pero las tres veces que me metí a flanquear, me partió y no pude rasgar ¡Oh! Ah, me estoy acordando de nuevos cambios Me di cuenta que ahora Hanzo es tremendo counter de Bastion O sea... Te tira toda la flecha Pero ahora la hace mierda Con ese de las flechas, te hace flechas sin recargar 5, 4, 3, 2, 1... Podemos probar Hanzo... Hanzo Saria Pero no hay ostia, ¿para qué hay Hanzo? Ah, para el ulti Claro Eh... Ah, se mató, qué pija el mono Mati, estoy atrás, si te mandás somos dos No hay ostia 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 Me agarró... Me agarró a Reinhardt, boludo No, por lo menos estiré para atrás, yo creo Quieren ir Hanzo... ¿Alguien quiere ser Hanzo y que yo sea Saria? No hay ostia No hay ostia No hay ostia Ah, ya ha sido mal, chupame No hay ostia O sea, ya perdimos, no? Vamos a dormir otra vez Ah, sí Vamos a ir por ahí, tiene un rato Bufo y descanso A ver qué tal Me están cogiendo, boludo Nadie cura Ah, no hay gil, es solo la de la zorra esta Tengo 30% Capaz que lo llevo a tirar Tengo 40% Ah, se fue el pete GG Hay un llama hacia arriba, atrás, boludo Marce, atrás tuyo Yo claramente no puedo hacer nada contra él Viní me mató de una, tipo, le chupó un huevo Es que si no sube alguien a matarlo, yo no puedo Tengo 50% No, 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 no voy a tirar No, no, no voy a tirar 60 segundos remaining Que down boludo Andá cagar Vos estabas lo tenes ahi regalado La unica chance que teniamos era del ulti este Pero me chico huevo, ya no, no, no Ready to march Stop that Oh, oh, oh Time to accelerate Yeah, time to heal up Ten seconds Space assistance Oh Oh yeah, we're down Ha 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 estaba volviendo, parece que el alien no importa jajaja no se si tiro con alien o no oh, que triste que fue esto fue paupérrimo increíble che, me pusiste en play es que estoy esperando a ver que venga a la verdad me pongo pero ah no estoy bien ok 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 y cuando Gracias por ver el video. Qué triste, ¿eh? Fue pérrimo. La anterior que íbamos a nosotros te estuvo buena. No quiero señalar a nadie, pero... Todos sabemos bien cuánto más sos de la party. No quiero señalar ningún personaje del Mass Effect, pero... Yo lo venía diciendo ya. ¿No fuiste vos el que confesó que no estaba haciendo nada? Y yo lo confesé, sí, pero claramente no era el único. Y, o sea, claramente éramos todos. Pero yo no me remontaría en Mass Effect para... Para hablar de la derrota. No sé, yo... O sea, lo único que cambió de un partido a otro fue eso. Uno ganamos, tranqui. Y el otro no. Y bueno, ganaste uno y ahora te machó con Sida. No, pero hubo uno que no me machó, que cayó en mi team, parece. Mmm, no. Si hubo a vos alguna vez ya esta Platinum. No, no. ¿Por qué? No, no, no. Nunca terminé ninguna temporada en Silver tampoco, ¿eh? Va, la concha de la madre, jaj... Niña, ¿te viste a llorar? Te voy a cargar. No, no. Ya hay dos healers, además. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tengo que ver que sea un nuevo. Ah, bueno, es estar ya, ya está. A ver si puedo ver. Tranqui. Sí, ya le saqué la ficha, ya le emboco siempre. Tengo un pequeño delta de que de un personaje a otro, como cambia la altura. Eh, a veces de ras, pero tipo con Reaper, lo meto el 90% de las veces. Ah, esa pelota que está en la mesa, que está siempre igual, ¿no? Si te tiras ahí, Samy, te doy el coso. ¿Qué es ese? Yo, 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 yo. ¿Verdad? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ah, esa pelota que te da�. Ah, esa pelota que te da. Qué es otra pelota que nosotra. Ah, esa pelota que es como cambia. ¡Mato a todo! ¡Franck! ¡Mato a todo! Tendría que guardar ulti ya Tendría que guardarlo con Pharah Un tipo de izquierda Claro ¡Claro! Un tipo de izquierda Un tipo de izquierda Vamos a llegar rápido Tengo ultis Bueno esta como para acabar con Ragequid porque la verdad Si me mataron, no tenía nada que hacer ¿Eh? A mi me cagaron a tiros y no, no, no No pude hacer nada, tiré mi cosa que me cura y todo No chance Tira de daño Tira de daño Tira de daño Tira de daño Tira de armado Catch maldý Tira de la equipe Tira Se animan y se ha ido Poesía pura A ver si lo puedo meter de nuevo Si no a mi me pega la pelota esta es una rica para empujar no tenemos nadie que empuje el mono con el ulti esta en el punto esta riquisimo me chao buches que te derrotan ah 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 ay Cali enemigo detectado Cali corriendo ¡Vamos, pasé! Déjame obtener tu pasé. Estoy cuidando de ti. Básicamente! Ya se ha muerto. No se ha muerto. Todo esto es el resultado. Estás bien. Oye, no se ha muerto. Empezando desde el principio. Grupo. Grupo conmigo. Estoy con problemas de cura. no voy a perder esta oportunidad Fara está esperando a mí, me parece mi ultimate es chargándome ¿te necesitabas un doctor? Fara, Fara, Fara ¿Qué es lo que está? Estoy capturando el objetivo ¿Quién quiere disfrutar de mí? ¡Muy! 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 10 kills lleva a Reaper de Streak Mi ultimate está casi listo aquí ¡Está rindiendo el mono! ¡Viva el a стол! ¡Muy! ¡Viva el objetivo! Cupe... ¡Rub up with me! No sé si estás riendo esta área ¿Puedes ver? ¿Me dará? ¿Qué es eso? ¿A dónde está el rey? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rub a la frente! Si, a mi me cogió Ripper a mi Si, eso que te estaba curando Es una roquina Me voy a cambiar No llego creo Ahí entro eh Vale Ahí puede ser Tiene la bola llena de servicio de rojo Ahí matamos al mono No, me tiró Pharah Para torno Tiene la bola Qué bien vos Si tengo el 70% Si aguantan un ratito llego a tirar el ulti Estoy siendo ataca Bueno, voy a jugar con Brigitte, yo que sé Brigitte ayuda a matar a Reaper Jugamos Triple Healer Si, igual Brigitte es media rank, así que Con Brigitte si no puedo meter el coche ¿Qué le gusta? De la pelota, de Vasco ¿Cuál es la técnica? Tenés que ponerte derecho y poner la mira en el aro y lo metes Depende de la altura, pero con la altura de Saria, con la altura de Reaper Ahí, con eso sale ¿Qué tienen? Lucio, ¿cómo llegaron ya? No lo que me... Ya estábamos intentando matar al otro healer Vamos a parar la puta Tiene Reaper acá Ahí lo bloqueé Voy con ustedes, a ver si... La Reaper! Si viene Reaper avisa Ah, la puta Cranky Griguita OP Tengo el ulti Aguantalo un rato porque... Viene por la derecha a usar el ulti soldier Necesito cura Ahora tiene el ulti también Ahora tiene el ulti también Ah, me lo tiré todo a mi hijo de puta Ah, y a... y a Mordillón Hay que juntar ulti No lo gastes, esperanos a nosotros Tengo a ti en mis ojos No! 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 Una rápida recuperación ¿Dónde está? ¡Ya está! ¡Vincente! ¡Viol 이 pertenece!!! ¡Muy buena! ¡Oh, ya lo empecé! Un menudo Andaba bien el fara este Ahí lo estaban cagando a piña Hermoso Bueno yo me voy, mas tarde estoy si quieren No pues Chau putos Chau monedas